Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Par en Par, nosotros somos Joana Fuentes y Lucas Pombo y hoy tenemos a un invitado muy especial, el papá de Serafín, el director de Circombia, el nuevo director del INVIMA, Daniel Samperospina. Daniel, bienvenido, es un placer tenerlo acá en este sofá de Par en Par, de verdad que estábamos muertos de ganas y yo veo mucho material, mucho material para Circombia. Pues primero muchas gracias, soy realmente un seguidor del programa, creo que hace no mucho hubo otro calvo sentado exactamente en el mismo lugar en el que estoy, ¿verdad? Sí, pero ese todavía se resiste. Ese es calvo con una islita. Sí, no, sí, exacto. Es que los calvos tienen como etapas, ¿no? Y hay una de negación. La de él está en negación y tiene una islita en forma de la isla de San Andrés a donde viajaba en la pandemia. Exactamente. Es como un guiño, como un souvenir. Y no tuvo ni pelos en la lengua ni en la cabeza. Sí, por lo menos no en la cabeza, sí. Entonces, no, al revés, muy contento, gracias, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho verlos aquí convertidos en youtubers también. Sí, nunca es tarde, nunca es tarde. Daniel, ¿usted cómo hace para no enloquecerse con tanta cosa que pasa en este país cada semana? Porque usted todo el tiempo está diciendo, ay, ya déjeme descansar y le toca hacer otra temporada de Circombia porque no para. No, la verdad, la verdad es que hacer humor aquí, sátira política, es muy fácil. Yo no puedo decir lo contrario, es decir, objetivamente es muy fácil. Uno cree que no, que hay que, es decir, trabajar algún material, estirarlo o lo que sea, pero todos los días, todos y no importa quién esté en el poder, surge una hemorragia de humor involuntario impresionante. Yo estaba muy preocupado cuando Duque terminó el mandato, pues porque gracias a Duque yo le pagué la ortodoncia a mis hijas. Para mi familia fue muy importante el gobierno de Duque, para mis finanzas, para todo. Una época feliz en la que uno no tenía tema y de golpe aparecía Duque y decía si lo quería o montaba cuatrimoto en San Andrés o proponía hacer un concierto en la frontera. Siempre salía con algo que a uno lo rescataba. Y cuando se fue Duque yo dije, no, esto va a ser una tragedia. ¿De qué voy a vivir ahora de verdad? O sea, me va a tocar dedicarme a algo en serio. Y Petro ha sido una maravilla para los humoristas. Es decir, no tengo ninguna queja del gobierno de Petro en tanto humorista, porque a diario también están dando contenido. Se han ido tomando más confianza para inspirar humoristas. Y ya no solamente lo hace Petro, sino personajes nuevos que va incorporando a su circo como el ministro de Salud, que me ha parecido una gran revelación. Usted no se lo esperaba. ¿Nuestro ministro de Antivacuras? Claro, el doctor Chapatín. Es que desde el doctor Chapatín no se veía alguien de esa edad que hablara como habla él, con ese tono de cascarrabias. Y a usted le ha ido bien financieramente por el gobierno de Duque, pero no tan bien como a Olmedo López, el de gestión del riesgo, 80 palos, ¿no? No, es que se gana 80 palos llamándose Olmedo. Es casi una manera de compensarlo existencialmente, de indemnizarlo. Se puede pagar una cirugía de cambio de nombre. Pero el tipo se gana 80 palos sin tener ninguna experiencia en gestionar riesgos, con una hoja de vida muy modesta, en la cual fue concejal de un municipio bastante menor y creo que fue gerente de la campaña de Clarita López en Antioquia. Es decir, era un nadie, pero con esto está demostrando el gobierno que es el gobierno de los nadies. Bueno, y además el sueldo de Olmedo López que lo reveló nuestro compañero Melquisedec, ¿no? Sí, yo no sé quién más faltaba. De golpe, en determinado momento que se meta otro funcionario que acaba de resucitar, que ese yo lo tengo en el show de Circombia, que se llama Luis Felipe Lota, Pipe Lota. Sí, pero por favor, sí, sí, claro, el doctor Lota, pero por favor. Sí, se llama así, los papás le pusieron Felipe a sabiendas de que le ha pedido una Lota, es decir, aquí es que ocurre eso. Es decir, de verdad, ¿cómo le hicieron eso? Pipe Lota. De pronto... Es una infamia. No, sí. Yo creo que es ser Melquisedec. Melquisedec Lota. Melquisedec Lota. Oiga, Daniel, y bueno, esto sin duda ha sido una hemorragia de humor, por supuesto, pero ¿usted está preocupado? Sí, claro, pero es que el humor además no es el antagonista de las preocupaciones, al revés. Yo creo que para temperamentos de personas preocupadas el humor es algo todavía más importante y más propicio y necesario para vivir. Entonces, claro, yo vivo preocupado. Yo creo que eso es la fuente del humor, que a uno le preocupen las cosas, que uno las pueda ver con cinismo, pero en todo caso hay preocupación y este gobierno es preocupante. Daniel, usted sacó mucho material también de Rodolfo Hernández. Mucho. Todo el tiempo y obviamente nos acaba de decir que no importa quién esté en el poder, siempre va a haber material, porque pues los gobiernos son así, pero ¿usted se esperaba esto o definitivamente esto sobrepasó lo que usted pensaba? Yo no tenía muchas esperanzas en Petro como mandatario, digamos, porque yo me acordaba cómo fue como alcalde y era muy parecido a lo que estamos viendo, la misma improvisación, el mismo discurso incendiario, en fin, era muy parecido. Petro es Petro en todo caso, pero yo sí pensé que podía ser un gobierno un poquito menos despiporrado en el sentido cómico de la palabra y no, y creo que sí ha sido un gobierno que no para de dar papaya para ser sátira. No solamente Petro, que también, es decir, los discursos de Petro, por ejemplo, de cómo piensa tomarse a través de la fuerza aeroespacial a la que le cambió el nombre, el espacio, ¿ustedes lo han visto? Eso es una maravilla, cuando él empieza a hablar de ir más allá de la luz infinita y empieza a ser una especie de ensoñación y se va para que nosotros como colombianos conquistemos el espacio. Le tomemos su mano y vaya. Sí, tiene una obsesión con el espacio, el virus, esparcir el virus de la vida por las galaxias, o sea, tiene un ángulo de goose, light year, de ir al infinito y más allá. La fuerza espacial que nos va a llevar a conocer la galaxia, pero que se le olvidó hacerle mantenimiento a los aviones para la aspersión, ¿no? Sí, él está a punto de tomarse el espacio, pero al mismo tiempo no le hace mantenimiento al Hércules, esas dicotomías. Bueno, ya hace unos días, hace una semana más o menos, el presidente, el presidente desde el Pacífico, también nos hizo un llamado a ver el potencial de la energía geotérmica, de los volcanes del país y del agua del Pacífico, pero a usted de todas esas, digamos, locuras con las que sale, hay una que usted diga, bueno, esto ya es la tapa. Bueno, a mí me gusta especialmente, a mí me encanta, y pienso inaugurarlo, estar en el primer viaje, el tren elevado que va a conectar Buenaventura con Barranquilla. O sea, ese me... Lo priva. Me produce una cosa especial. Sí, porque me imagino atravesando el tapón del Darién y haciéndole adiós a las comunidades, y las comunidades indígenas agradecidas, y todos los pilotes hechos respetando el medio ambiente, y todo muy barato, sin retraso, es un gran proyecto. Entonces, ese me gusta especialmente. De verdad, el que tiene para hacer una acometida espacial, ¿sabes la frase que usa? Sí, la acometida, señor. Ese también me emociona bastante. Y los que le van surgiendo, porque él es un hombre que se le van ocurriendo las cosas mientras habla, ¿no? Ir bajando el... En un momento dado hizo otra línea de tren, ¿se acuerda? Con un mapa, hizo una rayita y dijo, ahí les dejo también de una... Ah, sí, sí, sí. No, 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 como la de Chávez con su marcador que bajaba por... Iba bajando y iba diciendo... Hasta el extremo sur del continente. No bajó más porque se le acabó la tinta, pero si no, seguía y daba la vuelta, volvía a conectar con Canadá por debajo. Oiga, Daniel, usted le saca mucha punta a Petro, a Uribe, a Duque, pero ¿cómo hace, por ejemplo, con un político de esos difíciles como Carlos Fernando Galán? Sí. O sea, Carlos Fernando Galán, ¿de dónde le saca punta para reírse? Esa es una buena pregunta porque realmente todos al final algo dan. Santos, por ejemplo, que en determinado momento parecía que iba a ser un dignatario, un hombre de Estado, criado para eso además y nacido prácticamente para eso. Pero era un tipo que terminó posando en calzoncillos en una casa mientras veía el periódico, haciendo una especie de simulacro de evacuación, por decirlo así. Y todo en Santos empezó a ser así, ¿no? Cuando se disfrazó de tubo de redoxón, que salía con una especie de smoking naranja. Sí, sí, en su honoris causa, sí. En su honoris causa, cuando alzó al, en ese entonces colombiano más bajito del mundo, que fue el único récord positivo que ha tenido Colombia en algo. Que fue, que en determinado momento nació aquí y aquí tuvimos al hombre, al ser humano más bajito del mundo. ¿Cuándo le dio la marihuana? Y nos estuvo haciendo un comentario político. Se llamaba Eduard Niño. Se llamaba Eduard Niño. Duró 14 días y nos quitaron un enano en Nepal, nos quitó el récord. Era el único récord como decente que teníamos. O sea, éramos la Tena Suramericana, Bogotá, la Tena Suramericana y Eduard Niño. Y nos jodió el de Nepal y, bueno, han ido a poner, no sé, a fumar a Eduard Niño para que creciera menos, a reaccionar, pero no, nos dormimos. ¿Meterlo entre el microondas? No, no. Pero hablemos de lo que... Bueno, el hecho es que en todo caso Santos se inauguró alzando a Eduard Niño en una foto que quedó inmortalizada, que parecía el ventríloco venezolano este de Carlos Dolos. Era una cosa impresionante. Entonces todos, todos dan papaya. O sea, se tiene la esperanza de que papaya más adelante y suelte. Galán, algo pasará con Galán, pero si es verdad que es un político como genérico, como una marca blanca que llaman en la publicidad, es difícil hacerle una caricatura a Galán. Pero ahí siempre tendremos a Juan Manuel Galán. Siempre. Porque Dios es justo. Kiko estará siempre con nosotros. Siempre. No, siempre estará Juan Manuel Galán yendo a hablar con la estatua de su papá. En un Logan, ¿se acuerdan? Sí, 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 claro. Por primera vez anda en un Logan así. Con un tatuaje modesto, ¿no? El color del tamaño, o sea, en la espalda, pero, es decir, ni en la espalda de mi tío Ernesto, cada vez se me dan tatuajes, nada y nada. Pero valiente, porque eso duele. Pero muy valiente, además lo hizo a colores y tridimensional. Hizo que una verruga coincidiera con la nariz, o sea, fue un tatuaje muy bien logrado. Y casi tan grande como Eduardo Niño. Del tamaño de Eduardo Niño. Daniel, problemos de los ministros. Pero, espera que, ya que hablamos de tatuaje, para que vean que de verdad es un circo el país y no importa quién esté en el poder. ¿Cómo no acordarse del pobre Juan Carlos Lecomte? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Tú te acuerdas? No, pobre hombre. Que cuando Ingrid estuvo secuestrada, se mandó a hacer un tatuaje del tamaño de una cuarta, de Eduardo Niño, de verdad. Yo no me acuerdo del tatuaje, me acuerdo del dumi. Él andaba siempre con un dumi. Sí, del dumi sí me acuerdo. Para arriba y para abajo y el dumi y tal, y tenía varios dumis y tal, y uno en la cama y uno, bueno. Y se mandó a hacer un tatuaje. No muy bien logrado, es decir, uno le ponía bigotes y era el cantante de los buques. Marco Antonio Solís. Pero era ahí más o menos Ingrid y tal, y ahí fue cuando sale Ingrid. Y lo saluda, ¿no? Lo saluda como si fuera un golden retriever que le hace como así la quejada ante el desconcierto de él. Y él queda solo y con ese tatuaje. No, solo no, con el dumi. Y con el dumi, por lo menos tenía el dumi. Pero, ¿qué hace el pobre tipo con ese tatuaje? Es decir, ¿es más barato cotizar amputaciones que quitarse esa avena con láser? ¿Usted sabe lo que puede doler? No, horrible, impresionante. Increíble, entonces es muy triste que se pongan. Consejo, no se tatúen a nadie. No se tatúen si son políticos. No, no se tatúen nunca. Nunca. No se tatúen a la pareja. Exacto, sí. A la pareja, por lo menos. Ya hablamos de los presidentes que obviamente le dan mucho material, pero este gabinete también le ha dado demasiado. Mucho. ¿Cuál es su ministro favorito? Y el que usted dice, ay no, qué pereza, este si no. Yo le tengo especial afecto al doctor Chapatín. Me parece que cuando pierde la compostura es maravilloso. Sí, sí, sí. No solo cuando denunciaba que estábamos siendo objeto de una gran conspiración. Aquí en Colombia, pues, todos los que se vacunaban con vacunas que no fuera la rusa, o sea, fueron una tesis muy extraña y muy repentina. ¿Por qué le dio por decir eso de golpe? De la nada. Tanto como después, cuando empezó a regañar a Bruce McMaster sin saberse bien el nombre y empezó a gritar como un loco y tal. Él a mí me parece que es maravilloso, pero sería injusto no hacer un homenaje o un reconocimiento también a una persona como Irene Vélez, que aunque ya no esté en el gabinete, es una huella y una marca imborrable en circombia. Bueno, hablando de nombres, ya habíamos hablado de Melquisedec y de Olmedo, pero lo de Bruce McMaster también merece una... Es que tiene nombre como de una firma, es como si fuera una firma y no una persona, no un nombre. Pero no, me acuerdo de un trino, un trino que yo vi hace años que decía, cuando me hagas el amor, llámame Bruce McMaster. Sí, es que en esta tierrita hay cosas, ¿no? Cosa berraca. Oígame, Daniel... ¿Quién más? ¿Pero quién más? Ayuden ustedes. ¿Quién más se quedó por fuera? El de salud es un personajazo. Uno que es divertido es Bonillita, el de... No, ese es buen tipo. Hacienda. Divino, es una maravilla. Hablar de la línea de Eduardo Arniño, es un bajitico. O sea, si querían hablar de mandar un mensaje de crecimiento, él era el perfecto. Es decir, mide como un metro veinte. Y se pone el pantalón cada vez más arriba. ¿El tetillero? El tetillero. No solo, sí, se pone el cinturón, se aprieta el cinturón como el ministro de Hacienda, sino que se lo pone de brasier. Que eso también es válido. Oiga, Daniel... No es para juzgar. Y por ejemplo, ¿usted le tiene, digamos, más miedo a meterse con alguna... Digamos, para un humorista, meterse, por ejemplo, con la vicepresidenta tiene que ser complicado. Muy fuerte. Complicado. Complicado. Porque ahí uno puede tocar unas fibras... Con una susceptibilidad más jodidas y es difícil. Esa es una observación buena, claro que sí. Y hay que tener mucho cuidado de no hacer humor racista, por ejemplo. Sí. Y el humor muchas veces es exageración, simplificación. Y en esas cosas, pues a uno se le puede ir alguna cosa harta, chirriante, que no quería decir, quizás y tal. Entonces con ella hay que tener especial cuidado. Ahora, sí da papaya con algunas cosas, ¿no? Con la cosa del helicóptero. Sobre todo con la manera en que defendió que montaba helicóptero. Porque fue muy arrogante la cosa de decir que de malas. Sí, claro. Lo habría podido explicar de otra manera, pero ese desdén y ese tono, pues es un insulto a los contribuyentes al final, ¿no? Entonces de golpe por ahí uno se puede meter, pero claro, es más difícil. Hay que tener mucho más cuidado con ella, es verdad. Que con Martuchis, por ejemplo. Sí. Bueno, pero por favor. Para Martuchis también se prestaba más, se vivía cayendo. Los comentarios que hacían eran como de tía uribista, la típica, pues que hay todas las familias. Siempre se equivocaba y decía Uribe en vez de Duque. Exacto. No, nos dejó el meme cuando estaba, creo que era en el Pacífico. Claro, en Venezuela creo que era, hacía rima aterrada, mirando así a enfocantes y aterrada con todo. Oiga, Daniel, y digamos, usted ha sido como un representante en la opinión del centro, pero el centro terminó siendo como un experimento como bienpensante bogotano. ¿Usted qué futuro le ve a eso? Yo creo que el centro es sobre todo una manera de no estar en los extremos, es decir, no es un movimiento, no es una forma de ver la vida, no, es una manera de rechazar de alguna manera los extremos y sobre todo los extremos que tienen liderazgos mesiánicos, como el de la derecha con Uribe o el de la izquierda con Petro. Pero es difícil saber bien qué es el centro, a salvo que es una amalgama de liderazgos que pueden ser no sólo muy variados, sino algunos contradictorios incluso, ¿no? Y muy desordenados. Desordenados, sí, y obviamente es más fácil ordenar una colectividad desde un liderazgo mesiánico, pues que desde una cosa llena de voces dispares, ¿no? No sé para dónde va, pero por ejemplo lo que pasó en las elecciones a la alcaldía me parece que es algo que me sorprendió, porque yo supuse que el despelote al que nos iba a llevar, que el despelote de este gobierno estaba cocinando una reacción que fuera extrema hacia la derecha, una especie de Bukele, de Milet, todas esas cosas que dicen, pues que lo que va a producir Petro al final va a ser algo así. Y fíjese que tampoco, pues terminó Bogotá, que es un experimento de la opinión eligiendo a un personaje que, como dijimos, es absolutamente genérico, que no despierta ninguna emoción, que lo único que comunica es lo que no es, es decir, que no es rabioso, que no es un tipo como serio, digamos, casi que un político profesional serio. Entonces me llamó la atención que en este momento se reivindicara un liderazgo de ese estilo. De golpe el centro termine teniendo por descarte, por agobio frente a todo este ruido, una oportunidad, pero será, me imagino que así, no a través de un gran liderazgo que no, pues no lo veo, a menos de que ustedes tengan alguna idea, no sé, Claudia López, no sé. El centro, usted también le ha dado material, Sergio Fajardo, Claudia López, imagínate. Claudia López, por ejemplo, fue un gran hallazgo, yo no le tenía mucha fe, le tenía respeto, me parecía una líder pila y buena y tal, y como alcaldesa de un montón de papaya, pero un montón de papaya, con gags, que es algo que es muy raro en encontrar, o sea, que el humorista lo agradece mucho, porque a Petro hay que diseccionarle el discurso, encontrarle el disparate, y hacerle el paralelo con alguien, con Cantinflas, yo qué sé, es una lucuburación cómica, pero entonces es largo de explicar. En cambio, Claudia López, por ejemplo, se caía, que eso es una maravilla. Nunca se vuelve, ese, 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 nunca, nunca está viejo esa, esa. Nunca, y se caía. O sea, una caída siempre va a ser chistosa. Y como Condorito, porque es que Marta Lucía Ramírez se caía, pero se desparramaba, que eso tiene un poquito más de estilo, hacia adelante. Pero es que la otra, era como Condorito, quedaban de golpe las dos patas así, y nadie entendía que era lo que pasaba. Y daba mucha papaya en general, ¿no? Esa grabación famosa que se hizo en ayunas, sin bañarse, en la que empieza a cantar que hoy es un gran día, a cuenta de qué, por qué, por qué lo hace. Si uno se levanta y que lo lleva, que el proceso mental lo lleva a uno de eso. Exacto, porque llega a la conclusión de, voy a poner, mientras hago el café, el celular, y ya que tengo lagañas, voy a dirigirme a la ciudadanía. Para verse más cercana, más natural. Oiga, muy natural, ese mío muy natural, profundamente natural. Oiga, Daniel, ¿hay algún chiste que usted se arrepienta? Seguramente sí, o sea, que haya quedado marcado así en el historial y que yo diga, ¿cómo fui de, así de una manera muy fuerte? No, pero, pero hay muchos de los que me arrepiento, claro. Bueno, de golpe, a ver, alguno que me acuerde fue comenzando con la columna en semana, cuando además mi esposa acababa de tener a nuestra primera hija. Yo tenía un recurso que a veces uso que es tratar de, como, de trenzar la columna en dos temas. Bueno, no sería una trenza, pero de tejerla en dos temas. Uno político, de coyuntura, y uno cotidiano. Entonces, ahí estaba hablando del parto y la noticia política del momento tenía que ver con Fabio Valencia Acosio. Y traté de hacer algún paralelo, porque Fabio Valencia estaba tratando de arreglar la reelección de Uribe. ¿Algún paralelo con el retraso de periodos? Por ese lado me metí. Salió mal. Sí, eso en principio se sabía que... Tuve un chiste escatológico, que eso es jodido. Y la escatología es muy complicada. La escatología es la cagada. Pero a propósito de esa pregunta de Lucas, Daniel, usted, obviamente, nos reímos mucho con usted. Usted seguramente también se ríe, pero también ha tenido momentos muy duros. Claro. Uno que usted diga, yo aquí sí dije, uff, voy a tirar la toalla. ¿O en ningún momento usted ha dicho no? Como para cubrir la realidad colombiana, no. Es decir, por dura que sea, por terrible que sea, siempre me he puesto la obligación de encontrar el ángulo o ridículo o risible o cómico que tenga. Y siempre lo he logrado encontrar. De golpe más la obligación de tener que hacer reír en momentos personales que son duros. Por ejemplo, cuando mi mamá se murió y me tocó escribir prácticamente en simultáneo una columna de humor. Una pérdida que tuvimos con mi esposa de una bebé. También me acuerdo escribiendo una columna desde la clínica. Y la columna tenía que ser humorística, pues porque era la expectativa y es de lo que se trata en mis columnas. Entonces eso, por ese lado, sí, a veces ha sido difícil. Pero no. Pero en términos de inspiración, gracias a los titulares, siempre aparece algo. Hasta ahora sí. Pero, 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 y no, no, digamos, y que no, no se cansa a veces de ser tan chistoso. No es una vaina, digamos. Sí, claro que sí. Que, 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 que todo esté en... Siempre uno tiene que caer en el incendio. Bueno, ¿qué hay chistoso en el incendio, hijo de puta? ¿Por qué no puedo estar simplemente preocupado porque hay un incendio? Exacto. Sí, eso, eso a veces pasa. Pero usted lo toma como, como un trabajo cuando es eso. Es parte del oficio, sí. Eso, ser payaso es duro. A veces los payasos tienen que ser payasos mientras están tristes, mientras están preocupados, mientras lo que sea, pero pues tienen que ser payasos. Ahora, en los Danieles sí me he permitido a veces escribir en otros tonos, escribir columnas serias, muy de vez en cuando porque yo creo que hace falta escribir de humor. No hay mucha gente que escriba de humor. En cambio, todo el mundo escribe o con solemnidad o hace análisis y demás. O denuncia. O denuncia, por eso trato de defender la sátira. Pero a veces he escrito de temas serios y bien. Lo del niño de la Guajira fue súper importante. Lo del niño de la Guajira, que hizo la tienda de la empatía. Todo el país pusiera los ojos en la Guajira. Sí, cuando se murió el perro. Es que, digamos, el hecho de que usted use en momentos tan puntuales un tono más serio, eso hace que sus columnas serias sean muy solemnes, ¿no? También. ¿Eso, digamos, usted lo tiene en cuenta? Claro, no. Claro, porque si fueran quizás serias siempre, pues serían paisaje también. Entonces, les ayuda a brillar el hecho de que no sean ni frecuentes y que sean distintas a las demás. Ya vamos a hablar de Serafín porque yo sé que a Joana, mejor dicho, le salen lágrimas cada vez que habla de Serafín. Pero antes le quiero preguntar, usted que está hablando de las columnas de opinión, ustedes dos que son columnistas de opinión, ¿no hay demasiadas columnas de opinión en Colombia? Yo creo que sí, pues no sé, pero tampoco sobran. Exacto, yo creo que sí, pero está bien leer. A mí me encanta que haya más, siempre me gusta que haya más diversidad. No importa que todo el mundo esté escribiendo, creo que siempre la gente va a decir algo diferente. ¿Tú a quiénes lees, por ejemplo, por semana? Es una persona madura, inteligente, de buen gusto, buena lectora. Muy bien, Joana, muy bien. Pero es que a veces uno, siento que uno a veces... No, basta usted, ¿a quién es de...? Yo, a ver, a mí me gusta mucho, mucho Thierry Weiss. Me parece que es único en su categoría. Le digo, por supuesto, a Daniel Coronel, sin falta a Enrique Santos, a Daniel Samper. Papá. Papá. Sí, ves como es, ¿no? Es que para eso se necesita buen gusto también, no está fácil. No todos entran entonces. No todos las entienden. Costahín. Costahín es muy buena, Ricardo Silva es muy buena. Germán Vargas Lleras. ¿Vargas Lleras es un columnista alberraco? Sí, yo lo leo. La verdad, documentado. Y señala con ese dedo abusador todo lo que está pasando. Bueno, Joana, su Serafín. No, pues Serafín, para los que no saben, pues era un perro que acompañaba a Daniel, que lo adoptó. Pero yo quiero que usted nos cuente esa historia otra vez para las personas que no están como conectadas. Porque hubo columna de Serafín. Serafín murió hace poco. La historia de Serafín. Y a todos nos dolió mucho. Los que sabíamos de Serafín nos dolió mucho la partida de Serafín. Terrible, sí, fue terrible. Fue muy doloroso. Sí, la historia de Serafín es que hace como unos cuatro años se volvió famoso. Porque de todos los perros que sacaban en las jornadas de adopción en la unidad de cuidado animal, que es como la perrera distrital, sino que no es una perrera, es una cosa muy bien hecha, muy bien mantenida y tal. De todas las jornadas, el único que siempre volvía era Serafín. Salió once veces a jornadas y las once regresó porque nadie lo quería adoptar porque tenía un aspecto muy extraño en su piel por culpa de una cosa que es no muy común, que se llama alopecia canina. Es decir, era calvo, era simplemente calvo, sino que pues la calvicie en uno se concentra donde tiene pelo, que es acá, y en un perro pues se le dispersa a lo largo de todo el pelaje. Sí, entonces tenía una especie de parches que uno no sabía si lo habían quemado, si tenían grudos y que parecían como esas gaviotas que sobrevían a los derrames petroleros. Era muy raro pues. Y entonces la gente pensaba que tenía cancha o alguna vaina y lo dejaban de lado. Y salió una nota en El Tiempo, en City TV y en algunos medios contando la historia de Serafín. Y pues que a un perro lo discriminaran por ser calvo era todo un llamado, pues, ¿no? Claro. No, pues calvo tiene que adoptar calvo, calvo apoya calvo, tiene que haber una solidaridad, no entre perros, pero sí entre calvos. Y entonces mi esposa me dijo que no, que ni puelputas, porque además teníamos muchos perros en la casa, teníamos, ahí teníamos ya como cinco, una familia pues entera de unos perros que nacieron en la pandemia y tal. Pero a los dos días, para mi sorpresa, timbraron y bajé a abrir la puerta y estaban mis dos hijas y mi esposa con Serafín, con un moño gigante y lo habían adoptado. Pues eso toca hacer unos requisitos y llenar unos formularios y tal. Lo habían adoptado a escondidas para dármelo de sorpresa. Entonces así llegó Serafín a mi vida y realmente fue un perro. Pues yo he tenido muchos perros, desde siempre he sido perro, uno he tenido perros desde chiquito, pero nunca había, es decir, entendí muy rápidamente que Serafín era como el perro de mi vida, como la mascota de mi vida. Que yo creo que uno tiene una mascota en su vida, quizás una sola y ese era Serafín porque nunca más se me despegó desde que abrimos la puerta, jamás, nunca. Era una cosa obsesiva, era un cariño que de verdad nadie había sentido por mí, era una cosa, sí, de no tener vida si yo no estaba, de estar siempre al lado mío y cuando, de dormir al lado mío. De hecho cuando se murió, se murió al lado mío durmiendo, donde siempre se acostaba, que era del lado de mi cama, pues en el piso. Y de pararse siempre en la ventana, así a dos patas, en una foto ahí que le tomó alguna de mi esposa que por ahí tengo, cuando yo no estaba, esperando a que yo llegara, era una cosa muy conmovedora. Y bueno, entonces se murió y fue muy duro para mí, se murió hace como dos meses. Y usted, digamos, cuando uno escribe, uno tiene como unos rituales específicos en su caso, la compañía de Serafín era, la falta de Serafín le trancó el proceso creativo. Pero no solo escribir, es que él estaba siempre, era una cosa que usted no se imagina, siempre, no solamente para escribir. O sea, su presencia estaba ahí en cualquier ámbito de mi vida. Tanto que terminó saliendo en circombia, en el escenario, y tocó comprarle un smoking parecido al mío. Yo lo vi. Porque si me veía salir, entonces él se montaba pues al carro, un día me animé a llevarlo, y pues como no se me despegaba, terminó saliendo al escenario. Le llevé una camita, la puse al lado de la atriz donde yo me hago, y él salía conmigo, se acostaba ahí mientras yo daba la obra. Era inseparable, realmente era un perro inseparable. Era la estrella de circombia, básicamente. Era lo más inteligente de circombia, además. Muy querido con Mariette. Bueno, esterilizado, digamos, lo más inteligente, ya esterilizado de circombia. Oiga, Daniel, usted, digamos, usted es un gran lector, le gusta mucho la poesía. ¿Usted cree que para ser buen humorista hay que ser culto? Sí. ¿Por qué? Y sobre todo para ser buen escritor. Y como yo pretendo es escribir, lo que pasa es que escribo, claro, en clave de humor, pero sí creo que la lectura le abre a uno todo. La inspiración, la observación, ser capaz de ver que ha habido gente que ha descubierto, giros, cosas, paralelos, vainas que se pueden hacer. Y eso lo trae la lectura, claro. Y de todos esos formatos, YouTube, teatro, columna, mejor dicho, usted ha estado en todo lado. ¿Cuál es el que más le permite desarrollarse a usted con mayor facilidad, digamos? Pues, mire, yo al final tengo una gran concentración en el momento de escribir, que es escribir la columna y de ahí derivo escribir el guión y tal, pero es el ejercicio de escribir, que ahí es donde más me concentro, donde observo la realidad de verdad, donde hago los chistes, donde todo. Todo lo demás es traducir eso a los nuevos formatos que hay, es decir, adecuarlos para que funcionen en el formato que hago del noticiero humorístico en YouTube, o adecuarlos para el formato escénico, porque es muy distinto también. Tienen que ser chistes visuales, muy rápidos, o sea, que uno los entienda rápido, no hay tiempo para explicar nada y demás. Entonces, tengo un gran primer momento que es escribir, ese para mí es el sagrado. Y el que más me gusta, sin duda alguna, es el formato en vivo. Porque además, la labor de un escritor siempre es muy solitaria, y pues de un humorista a escritor es muy, muy solitaria. Entonces, para mí todos los chistes eran mentales, o sea, las risas eran mentales. Yo escribía cosas que suponía que eran graciosas y que a mí me causaban gracia, pues yo no tenía ni idea, al final era dar clic a Send y eso se iba, no tenía ni idea si esa vaina despertaba unos risas en la columna de semana o lo que fuera. Y la primera vez que lo descubrí fue en el escenario, cuando inmediatamente uno sabe si el chiste funciona o no y en qué intensidad funciona. Y eso fue una vaina, la verdad. Antonio Sanín decía que la risa es la adrenalina del humorista, o sea, que uno hace lo que sea por conseguir que la gente se ría, que uno vende lo que sea, lo que le toque, contarle, seguir haciendo que la gente se ría, eso es una cosa adictiva, enferma. Y eso lo vine a descubrir ahí cuando oí que efectivamente sí es adictivo hacer reír a la gente. Y que uno lo diga. Yo admiro su memoria, porque usted se acuerda de casi todo. Y entonces uno va a Circombia, que Circombia está cambiando, creo que viene una nueva temporada. Y salen unas cosas que yo dije, ¿esto pasó en Colombia? Entonces yo decía, ¿qué? ¿esto qué es? Y es una memoria impresionante. ¿Cómo hace para armarse todo este cuento? Porque es de verdad el cuento del país en ese instante en el que estamos ahí en la obra. Sí, y a uno se le olvida, ¿no? Es decir, parte de ser colombiano es no tener buena memoria, entre otras cosas, para poder asimilar el presente. Porque el presente es tan complicado que uno necesita concentración ahí y va perdiéndola del pasado. No, es una obsesión por ser archivador, pues por ser, ¿cómo se dice? Por tener como un instinto de ir alimentando un archivo, de no dejar pasar las cosas y de irlas guardando. Al revés, tengo mala memoria y quizás por eso es que tengo esa obsesión, para que no se me vaya a olvidar. Entonces, guardo fotos, guardo videos, los voy clasificando y realmente el show de circombia en muy buena medida es eso, es un archivo, ayuda a hacer memoria. Sí, pero eso es lo otro. Hay video, hay audio, hay todo, ¿de dónde se sacó esto? Porque lo tiene. Sí, y ya después se vuelve una obsesión buscar cosas, ¿no? Claro. Oye, Daniel, ¿usted se le mediría en algún momento de su vida a hacer una obra o una columna o lo que sea riéndose de sus colegas, de los periodistas? Mejor dicho, es que usted tiene a Julio, tiene a Vicky, Yo creo que yo la he hecho. Tiene a Néstor, tiene a Luis Carlos, tiene a, mejor dicho. A nosotros. De ti jamás me reír. Está la ambonería de usted, está insoportable. ¿Se le mediría eso? Sí, yo creo que yo lo he hecho. Me acuerdo cuando Felipe López, creo que semana, cumpleaños o algo así, y me nombraron a mí como payaso oficial de una ceremonia y me tocó ir y leer un texto y le hice todo sobre periodismo, sobre periodistas, sobre Felipe. Entonces seguramente está por ahí. Me ha costado más trabajo y me lo voy a proponer, escribir de humor sin sátira política. Ok. Temas un poco más universales. Jodido. Jodido, pero creo que eso es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, la última, pues una columna reciente que hice, fue sobre una noticia un poco más universal y menos política, que era la señora hasta canadiense que se declaró ecosexual. Sí, sí, sí. Que tenía pulsaciones eróticas y sexuales con un roble. Sí. Que pues en determinado momento puede servir. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la reproducción es difícil. Muy difícil. Salvo que sea con un árbol de Navidad que tiene bolas, por lo menos, y eso debe ayudar. Pero de resto es muy difícil. Entonces ahí relaté que yo en un momento determinado también fui ecosexual y pues conté mi experiencia como ecosexual. Sí, cuidado con la sabía. Es fácil, la sabía muy complicada. No, y conocí mucha gente ecosexual a raíz de eso, porque uno se mete en foros y en cosas y había una mujer, sí, una mujer ecosexual de tendencias sadomasoquistas que salía con un cactus. No. ¿Sados de masoquistas? Sí, sadomasoquistas. Uy, qué huesas. No, está bueno. Oiga, ahorita está de moda un par de jóvenes, humoristas que también se meten mucho con la actualidad política nacional, que son los de Fox News. Claro, los dos Camilos. Los dos Camilos, que a mí personalmente me hacen llorar de la risa. A mí no me gusta. A ti no te gusta. Pero, digamos, a mí me fascin, me encanta, soy fan, porque me parece que el humor entre más atravesado y rabioso, más risa me da. A usted, en ese balance, ¿dónde está usted? No, yo primero defiendo rabiosamente el derecho de ellos de hacer comedia, comedia irresponsable si se quiere, ¿no? Esas ataduras de corrección política con que empiezan a rodear el humor son muy preocupantes. Entonces, lo primero es defender el derecho de ellos de hacer todo tipo de chistes, chistes tan pesados como ellos quieran, tan pesados como su audiencia además lo soporte. Y de eso se trata el humor, es decir, el límite del humor al final no lo pueden imponer ni las prácticas sociales, ni los mandatarios, ni las legislaciones, ni demás, sino, pues, digamos que el mayor castigo para uno es que uno se queme con el voltaje de su propio chiste. El chiste sobre el tapón mucoso que yo hice sobre Valencia Cosio. ¡Ay, me quemé yo! Es decir, eso ofendió más a la audiencia que a Valencia Cosio. Eso salió mal. Y ese es suficiente castigo. Entonces, yo veo que ellos no se han dejado allanar por esa corrección política, han dado muchas peleas. Eso me gusta mucho de ellos. Me gusta mucho el material de ellos, unas veces más que otras. Y no, y me parecen muy divertidos, sobre todo este Camilo, que yo alguna vez le dije que debía lanzarse a la política, pues, porque tenía su propio movimiento. No, esos son unos personajes. Y usted, ¿referentes internacionales tiene? ¿Humoristas? Me gusta un humorista que se llama Ricky Gervais. Ah, bueno, buenísimo. Es muy bueno hablando de incorrección política, muy salvaje para eso también. Y mi autor preferido de textos de humor es Woody Allen. Los cuentos de Woody Allen son muy buenos. Y mi escritor de cabecera es Roberto Fontana Rosa, pues, porque es un escritor de humor también. Pero de acá de Colombia, otros humoristas que usted diga, este es el mío, o los míos. A ver, ¿a quiénes? No, yo admiro casi a muchos colegas, la verdad. Creo que hay gente muy buena y me muero de la risa con muchos de ellos. Uno que me hace, por ejemplo, a mí morir de la risa es Don Gedión. ¿Ustedes lo han visto en vivo? Me hace llorar de la risa. Es una barbaridad. Es una barbaridad las cosas que alcanza a decir. Es impresionante. Como se mete con la gente. Es un cerdo. Pero un cerdo en el buen sentido de la palabra, quiero decir. O un personaje en el cual imita a Yamida Amat. No, es absolutamente genial. Mucho monstruo. Es una leyenda. Las barbaridades que pregunta. Es un bárbaro. Es una maravilla. Es muy bueno. Muy bueno. En Estados Unidos, sobre todo, y eso ha ido llegando a Colombia poco a poco, una cultura de la cancelación. Sí. Lo que llaman la cultura woke. Sí. Una, digamos, una corriente de izquierda, muy apegada a la corrección política. Bien intencionada. Bien intencionada. Defender los derechos de las minorías y demás. Pero eso. Pero en eso. En eso se ha ido más de uno. Claro. En eso se ha ido más de uno. ¿Usted ve ese escenario? ¿Usted ve que podemos llegar a ese punto en Colombia en algún momento? Sí, sin duda. Y promovido además por los extremos. Yo creo que más que por el asunto concreto de esa cultura, yo sí creo que esta polarización política promueve la cancelación de la persona que no piensa como quiere ese sector político. Además, en expresiones que son digitales, con ayuda de estrategias digitales en la comunicación como las bodegas, que realmente tratan de sofocar al tipo que no esté alineado con su pensamiento. Y en el caso mío, pues yo creo que el humor tiene que ser independiente del poder. No importa quién ocupe el poder. Y entonces, así como padecí en determinado momento toda la horda digital uribista y tal, ahora pues tengo que padecer la horda digital petrista. Y claro, yo no dudo que muchas veces haya intentos de cancelación y de cosas semejantes. ¿Con cuál le ha ido peor? Yo creo que el petrismo es mucho más agresivo de lo que yo pensé. Es raro. Es decir, me ha ido, me fue peor con Uribe, sin duda alguna, cuando me acusó de violador de niño. Es decir, me acusa de esa vaina tan salvaje a través de su cuenta de Twitter con millones de seguidores. Después, en vez de recoger la ofensa, insiste, la grava. Es un bárbaro, ese señor es un loco. Me mandó a toda su pirámide de comunicación digital, desde la base de bodegas hasta los influenciadores del uribismo, dentro de los cuales, influenciadores digitales, estaba Popeye. Y Popeye empezó de golpe a amenazar en vivo y en directo en Twitter. Era una cosa, pero de locos, de verdad. Por haber hecho un chiste sobre el nombre que le puso Paloma Valencia a la hija, que le puso Amapola. O sea, esto en relación con alguna postura que tuvo el Centro Democrático con la droga. Sí, que iba a tener un hermano que le iban a poner opio. Yo no sé, algún chiste así. Pero era un chiste. No se rían del chiste si no quieren. Pero decir que yo soy violador de niños por eso. Y este tipo lo hizo y se mantuvo y me mandó a toda ese torrente de rabia y de furia que él mismo avivaba para que me aniquilaran moralmente. Eso fue lo más vasto y lo más bárbaro que me ha pasado, sin duda. Dicho eso, sí creo que el petrismo en todo caso también tiene unas figuras digitales muy destructivas, muy nocivas para la comunicación, para el humor, para lo que sea. Y a veces me sorprende ver que de verdad los opuestos se terminan apareciendo tanto. En este país que es tan polarizado y que la gente pues está como, hablábamos de los extremos, ¿le ha pasado, por ejemplo, que nosotros entendemos que es humor y mucha gente también, pero que en la calle alguien se tome en serio lo que usted escribe, lo que usted dice y le diga como, oiga... Hasta ahora en los shows y eso no. Es decir, gente que haya pagado boleta para disfrutarle. Como la señora del cactus, el masoquista. Exacto, así como la ecosexual del cactus. Sí, no, en los shows no creo. Pero sí me han pasado cosas, claro, sí. Por ejemplo, alguna vez en alguna ciudad rompieron los vidrios del carro que anunciaban en la presentación, como hostilidades semejantes, intentos de hackeo, como gente que ha sido capaz de ir un poco más allá del insulto digital, pues. Eso me ha pasado. ¿Y ha sentido miedo alguna vez? Sí, claro, sí. Me ha sentido miedo, pues sí, es que este es Colombia además, ¿no? Sí. ¿Cuál es la ciudad con más humor en Colombia? No he conocido una que supería Bogotá. ¿Y cuál es la ciudad con menos... Sí, es que... Bogotá tiene mucho humor ahí donde uno la ve. Es un humor en voz baja, es un humor muy específico, pero tiene mucho humor. ¿Y una ciudad... No es Parpajo, es Parpajo en la costa, es distintos, es otra cosa. ¿Y la ciudad más difícil le ha tocado? ¿Más cerrada al humor? No sé. ¿O hay ese tipo de humor, digamos? No, no lo he sentido todavía, que no sé, no... ¿Le va bien en todo lado, Luca? No se rió nadie en Tunja, ¿no? No, le va bien en todo lado. Yo creo que la gente que va a buscar un tipo de... Una sátira, pues, y como le doy palo a todos los políticos y tal. ¿Y quién no se va a reír de circunfia si es que el país está ahí retratado? Una vez me presenté frente a... En un corporativo, ante un cierre de una cosa que hizo una marca, y evidentemente no fui el público de esa marca. Muy incómodo. Eran como unos tenderos que vendían tuberías y vainas, y adoraban a Uribe, esto fue en la época de Uribe. Y claro, el tercer chiste, nadie se reía de una cosa angustiosísima. No, además que los hicieron quedarse, tenía la tarde libre. Claro, claro, en Cancún, no sé dónde, si les tocó mamarse la vaina. Pero una cosa aterradora, es que ni en el momento de la cereje, que es un momento infalible de cuando baila Uribe, ahí tampoco se reían, una cosa angustiosísima. Daniel, hablemos de esta temporada que viene de circunfia. O sea, ya, yo obviamente me la voy a repetir y creo que vale la pena, pero que viene. ¿Ves lo que es una persona...? Bueno, yo ya necesito saber qué es esto. Se llama amor. Eso se llama amor, sí, exactamente. Muy bonito. Circumbia. Circumbia cuenta la historia reciente de Colombia, o sea, de toda la historia del siglo XXI, de Álvaro Uribe a la noticia del día o de la semana. Y entonces, digamos que en esta nueva temporada, pues obviamente se va a mantener lo que ya fue pasado, pero hay mucha actualización siempre con todo lo que está pasando con el gobierno de Petro y eso pues la ha vuelto una obra muy dinámica. Entonces, Hay nuevos personajes. Hay nuevos personajes que han entrado, hay otros que van perdiendo potencia. Irene Vélez en un momento dado fue muy importante, ahorita pues está muy desaparecida, pero han surgido nuevos ministros y nuevas noticias. Y no sé, por ejemplo, el séquito de la primera dama. Todas esas cosas hay que incorporarlas y meterlas, que la primera dama ande con vestuarista, maquillador, fotógrafo, o sea, con una célula de trabajo de Soho. Y Nerú. Y Nerú. No, pero Nerú no estaba incluido en los mil millones, eso sí. No, Nerú es adicional, es el paquete previo. Nerú es aparte. Es aparte, sí. Y por eso yo veo venir una reforma tributaria, porque creo que... Para pagar los gastos. Y para darle de un turno a Nerú, por ejemplo, contratar más maquilladores. No, sí, sí, se justifica. Entonces se van incorporando nuevas noticias y nuevos personajes también de las alcaldías. Y resucitó Fico, que en un momento dado fue muy importante. Se apagó y ahorita otra vez. Y había bajado y otra vez está Char. Los Char. Ahora, cuando salgo a ciudades, obviamente hago más énfasis en el material de cada ciudad. Pero aquí que vamos a estar de base en el gimnasio moderno y tal, creo que hay mucho material nuevo de todo lo que ha pasado en este comienzo de año. Es que es increíble que vayamos apenas tres o cuatro semanas del año y haya tanta cosa. No es impresionante. No, es absolutamente... Es impresionante. Pero digamos, ¿usted no le da miedo ser víctima de su propio éxito? Es decir, usted hace circunstancia interminable y sigue llenando y sigue la gente yendo y sigue usted en eso. ¿En qué momento usted dice, aquí parto y otro experimento distinto? Eso debe ser jodido. Bueno, primero yo ahí lo tengo medio medido lo que va a pasar después o lo que quiero hacer después. Y es que esa parte de Petro, del gobierno de Petro, pues, claro, yo voy entran y salen cosas porque si no duraría tres horas. Entonces toca ser selectivo. Pero en determinado momento con todo ese material van a ser una obra nueva en la que uno cuente el gobierno solo de Petro. Como dice una obra que contaba el gobierno solo de Duque. Esta es una obra que recoge cuatro gobiernos, entonces es más variada y es medio antológica y tal. Entonces ya sé que eso va para allá. ¿Cómo saber cuándo bajarse? Uno yo creo que lo va midiendo. Es decir, uno va midiendo la demanda de boletas y la cosa y tal. Mientras esté viva la demanda y la boletería, pues uno tiene que estar ahí. ¿Qué más faltaba que no? No, no, no. Pero no, pues, tampoco es... Hasta ahora ha salido muy bien. Pues, si uno va como un mes adelante de la boletería, ya la puede medir. Pero yo creo que en todo caso no pasa de este año. Yo espero que este año haya demanda suficiente para seguir todo el año. Entre otras cosas porque la obra, parte de la taquilla de la obra se dona a las becas de Vamos Parante, pues, de la AW. Y el año pasado dejó una buena donación y yo espero que este año sea mucho más grande esa donación. Y eso va a incluir hacer no solamente la donación de un porcentaje en la taquilla, sino de dos funciones. La última y alguna que haremos comenzando, que no sé todavía en cuál fecha. Bueno, Daniel, usted ya nos contó, pues, su faceta humorista, obviamente que todos conocemos, la de Papa Perruno. Ya también sabemos que es hincha de Santa Fe, pero... Papa Perruno, Papa Perruno. Algo malo tenía que... Sí. Y tú eres hincha del Cali, ¿no? No, del Nacional. Bueno, podría ser peor. ¿No es cierto? No, no podría ser peor. ¿De Millos? Bueno, no, pues, que eso ya es una tradición nada absoluta. Sí, no, pues, claro que podría ser peor. Las opiniones de Daniel no comprometen esta cadena. Por favor. Pero hablemos de Daniel en su casa, qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre, porque hace mil cosas, pero en ese tiempo que le queda libre, qué le gusta hacer, se pega una escapadita con su esposa, o qué hace, qué le gusta. Salgo poco, la verdad, no me gusta mucho salir, cuando salgo, salgo a veces a teatro, sobre todo, a comer, algo tranquilo, pero realmente disfruto no salir. Lo gozo, me lo gozo, así como plan, no salir, quedarse uno viendo CMI, eso para mí es plan. Muchísimas gracias, Daniel, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en De Par en Par, a partir de este momento pueden ver este y otros capítulos en su plataforma de podcast favorita en YouTube o en las redes sociales de la W, somos Johanna Fuentes y Lucas Pongo. Gracias por ver el video.